Ah, Eve. Eres una maravilla. Debo dejar mi humanidad. Y convertirme en monstruo. Imenis, la luz de la palla. Y convertirme en monstruo. Y vendim. Y vendim. Y vendim. Y vendim a la venta. Y vendim a la venta. Ahora sí que empieza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Lo siento. Eve, con esto, la historia de los humanos termina. Tu voluntad, tus acciones, tus decisiones. Solo espero que todos sigan el camino correcto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adam! ¡Adiós! ¡Eve! 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 ¡El nido! ¡Rápido! ¡Eve! 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 Una noche estrellada. Leer el futuro es como hacer un plano del cielo. Y a veces llegas a ver una estrella fugaz que cae hacia la Tierra. Sí, ver el futuro se siente así. Respeto totalmente tu decisión, Eve, aunque tenga un sabor amargo. Te estaré esperando y te observaré. Madre esfera. ¿Lo logramos? ¿Al fin se acabó? Sí, así es, Eve y Lily. Sí, es hora de volver. Es hora de volver. Más en la Cámara de 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 Nueva Uya. Antes, vayamos a ver a la Madre Esfera. Tenemos algunas preguntas que hacerle, ¿recuerdas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.